¡Hola a todos y bienvenidos de nuevo a la cuna de la ruina! Bueno, en la parte anterior, contra todo pronóstico, no le pasó nada a Mikuri, pero tiene mucha pinta de que Angélica está muy muerta y quizás nos la hemos comido y todo. Y bueno, nos habíamos quedado en que habíamos ido con Zuna a la sala de máquinas y como nadie esperaba, Zuna estaba a punto de morir. Pero en este final malo, no tan malo, conseguimos salvarla con la ayuda de Megi y pasó el tiempo, tuvieron hijos y todos fueron felices. Pero gente, esta vez nos toca dejarla morir, pobrecita. Pues nada, vamos a continuar y vamos a volver rápidamente a la escenita esta. Vale, volvemos una vez a la decisión. Pues esta vez lo siento mucho, Zuna, pero hay que soltarte. Bueno, estaría bien pensar que había algo blandito al suelo, pero creo que está un poco muerta. Zuna cayó al abismo. Intenté buscar la calidad de Zuna con las manos, pero al final me quedé mirando al vacío. ¡Hola, Megi! ¡Eh! ¿Por qué está abierta la puerta de la sala de máquinas? ¡Jotaro! ¿Qué haces aquí? ¡Has! Oye, Jotaro, ¿sabes qué voy a decir? No vuelvas a entrar aquí. Ya te lo había dicho, ¿verdad? Te dije que era muy peligroso, que no... Por eso... Cerré la puerta. ¿Cómo? Silencio, se me acaba de morir la amiga y futura esposa, mamá. Mamá se lo contará a las demás. Jotaro, ve a tu habitación. Vale, o sea que sí sabe que está muerta. Creía que no se había dado cuenta. Es culpa mía, pobrecito. Me da mucha pena, Jotaro. Está bien, no tienes que decir nada. Bueno, decírselo a las demás, a la demás, porque solo queda mi curi. Siento haberte hecho esperar. Traje la cena. ¿Tienes hambre? Entonces come más. Madre, ¿estás enfadada? ¿No estás enojada? ¿Estás enfadada? Pues sí, no cumpliste tu promesa. Pero bueno, no hay nada que hacer. No importa que me arrepienta, no puedo hacer nada. ¿Por qué no te acuestas temprano hoy? Lo entiendes, ¿verdad? Sí, mami. Buenas noches. Mi madre me preparó la cena, pero no tengo hambre. ¿Puedo salir? ¿Hay algo que pueda hacer? ¿Hablar con mi curi o algo? Ah, mira, sí. Menos mal que no hemos ido a la cama directamente. Dado que la paz que pensé que sería eterna está llegando a su fin, Maggie mencionó que quería hacer de este sitio un paraíso. Pero no. Esto acabó pasando por impartir su propia justicia sobre los demás. No puedes imponer tus propias reglas sin tener en cuenta la opinión de los demás. Oye, Jotaro, ¿piensas que ya se cree Dios? Pero tampoco creo que llegue a tanto. Bueno, a ver, quizás esos 10 adultos que había al inicio, todos los que están muertos, se los cargó la propia May. Oye, Jotaro, en cuanto a la verdad... Si quieres hacer algo porque lo crees justo, pero eso acabará con la paz, ¿crees que habría perdón? Quizás no sea lo que esperas, pero... No quiero quedarme de brazos cruzados. Sé que lo haces por el bien de las demás, pero... No lo entiendo. La justicia para los demás o para uno mismo. ¿Cuál es la verdadera justicia? Voy en serio, aunque me cueste la vida. El tiempo es implacable. Nada lo detiene. Aunque perdamos algo... No podremos recuperarlo. Si no nos ponemos manos a la obra ni vamos con cuidado, podríamos perder cosas importantes. Los observadores también deben tomar medidas. Exacto. Fue mi responsabilidad la que protegió el mundo hasta ahora. Eres tú, Jotaro. ¿Por qué estás tan decaído? Todo es culpa mía, pero tú sabes lo de Suna. ¿No lo sabe? Creía que Maggie se lo había contado. ¿Ocurre algo? No sé qué ha pasado, pero si no te sientes bien, no te presiones. A veces necesitas hablar con alguien. Por cómo estás, supongo que no lo has hecho. Está bien. Haces siempre lo que crees mejor, ¿verdad? Sigue el camino que quieras. No tengas dudas. Vale, parece que ya está. Voy a mirar al otro lado, pero bueno, como... Las demás están muertas, no creo que... Así es verdad está Maggie. Cierto, no habíamos hablado con ella. Jotaro, ¿sigues despierto? No puedes andar por ahí a estas horas. ¿Zuno? Olvídate de Zuno. ¿A quién le importa Zuno? Oh, Dios mío, ahí viene la mirada, Yandere. ¿De qué estás hablando? No hay ninguna niña así aquí. Debes de estar confuso. No te preocupes. No hay nada que temer. Está bien. No tienes que preocuparte por nada. Solo tienes que escucharme y hacer lo que digo. Está bien. Está bien. Siempre estaré contigo. Mami, me das miedo. Jotaro, ¿estás ahí? Me has asustado. Oí un ruido de repente. ¿Yo? Estoy bien. ¿Estabas preocupada por mí? Tan solo estaba pensando. Estoy bien. Me voy a dormir. Mañana será un nuevo y mejor día. ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado esto? Todo ha sido culpa mía por tomar aquella decisión. ¿Qué decisión, mami? Oh, Dios. Si pudiera retroceder en el tiempo. Por favor, déjame volver al momento en el que tomé aquella decisión. Déjame retroceder en el tiempo y haz que todo salga bien. Las llaves siguen en el lugar en el que las suelo poner. Si me hubiera ocupado de esto, hubiera llegado antes. Lo siento, Zuna. Jotaro, ¿has oído eso? No es nada, olvídalo. Fue culpa mía, madre. Yo tuve la culpa. Ay, pobrecito. Fue mi culpa, mami. Jotaro. Sin importar lo que ocurra, siempre estaré de tu parte. Confío en ti. Lo importante es que estaremos bien si estamos juntos. Podremos sobrellevar la tristeza y el dolor. Vivamos todos juntos felices hasta el final. ¿De acuerdo? Tómatelo con calma. Estaré aquí contigo, ¿vale? Si es con madre. Eres un buen chico. Eres el que más quiero. Ya es tarde. Jotaro, no puedes seguir despierto tan tarde. Vamos a la cama. Vale, vamos a hacer un guardado rapidito y a la cama. Bueno, pues quedamos poquitos ya. ¿Mikuri, eres la siguiente? A dormir. A ver, ¿me dirá algo de reflexionar o algo así como la anterior noche? ¿Qué me sale de leer? Vale, no sé si estos sean libros que ya hayamos mirado o no. Vale, sí, creo que este ya lo miramos. Supongo que será por si no lo has leído en la biblioteca. Sí que es cierto que el de... Este de Sepia Mimoza nos lo mencionó Mikuri también. Sí, son los mismos libros que ya... Vale. Meditar. En Zuna. Todo fue culpa mía. ¿Qué debía hacer? No pude salvarla. Es cierto. Ah, vale. Esto era Zuna. Es cierto. He tenido mucha suerte por haber nacido en este mundo. Gracias, Jotaro. ¿Por qué me dijo eso? A ver. En cómo van desapareciendo. Debería ser como siempre. Se supone que es así. Por mi culpa, Zuna ha muerto. Angélica desapareció. Todas van desapareciendo. Zuna y Angélica. No te preocupes, tenemos un cachito de Angélica dentro de nosotros. La rutina se ha roto. ¿Qué ha salido mal? ¿Qué debo hacer? A dormir. Zuna ha muerto. Todo es culpa mía. Aunque madre no me ha culpado. Yo sé que es culpa mía. Si hubiera detenido a Zuna. Si no la hubiera dejado ir a la sala de máquinas. No puedo pensar en nada más que en el arrepentimiento. Todas han desaparecido. Angélica y Zuna. Una por una. Angélica no sabemos ni por qué ha pasado. No sé si tuvo una pequeña pelea con Meggie. En plan de por qué quería salir o algo así. Y Meggie se la cargó al final. La vida depende de tomar decisiones. Como en una revolución, todos perdieron su vida. Creo que este es... Más bien... Jotaro. Como en la vida en sí, iba cargado de pecados. Aunque alguien muera o desaparezca, el tiempo no se detiene. Qué mundo tan cruel. Igual que la relación que hay entre nosotros. A lo mejor sí que todo el rato había estado hablando de ella, pero bueno. Cuarto día. Venga Mikuri, te toca a ti, ¿no? ¿Te imaginas? Ahora hay un plot twist y la Yandere en realidad siempre fue Mikuri. Y Meggie sí era buena persona. ¿No hay música? ¿Qué mañana tan tranquila? ¿No hay nadie aquí? Ayer, madre tenía mala cara y estaba muy ensimismada. ¿He hecho algo malo? ¿Podría haber ayudado a madre? Soy un hijo inútil. Ni siquiera sé cómo se siente mi madre. Qué mala pinta tiene esto. Lo que hice... Y las decisiones que tomé... Fue lo correcto. No fue producto de mi arrogancia. A estas alturas, ya ni sé distinguir lo que está bien de lo que está mal. Vale, antes de mirar eso, aunque no tenía brillo ni nada, pero... La vida es una continua toma de decisiones. Esta frase, que seguía sonando en mis oídos, nunca se fue. Si en aquel entonces hubiera podido sentir el cambio de Angélica... Si en aquel entonces no hubiera soltado la mano de Zuna, puede que me esperase un futuro diferente. Cuando has tomado una decisión, no puedes volver atrás. Una dolorosa experiencia me lo ha demostrado. Hay alguna otra manera. Tengo un mal presentimiento. Angélica se ha ido. Zuna se ha ido. Mikuri también se ha ido. Incluso Madre se ha ido. ¿A dónde fueron? Por aquí algo... No, vale, parece que tenemos que ir... Eso era el almacén, ¿no? Que no hemos estado nunca, estaba cerrado. ¿Alguien vivo? La puerta está abierta. Hay alguien hablando. ¿Debería entrar? Vamos a ver. ¿O están las dos aquí? ¿Zuna ha muerto? No estoy segura, pero... Es lo más probable. Ya veo. Angélica se ha ido. Zuna también. Ha llegado el momento, ¿no es así? Por nuestro propio bien, hablemos. ¿A qué te refieres? Megui, no tienes que ocultarlo. La comida se está acabando, ¿no es así? Por eso hizo picadillo, Angélica. Y tampoco queda mucho en el almacén subterráneo, ¿verdad? Al contrario, hay comida más que suficiente para que sobrevivamos. Ahora hay dos bocas menos que alimentar. No digas estupideces. No me mientas, Megui. No tiene sentido, lo sé. Dios mío, la música súper épica de jefe final. Jotaro. Madre, ¿es eso cierto? ¿Por qué? ¿Madre? Lo siento, no era mi intención. No quería que entrasen en pánico. Y no solo eso. Nos has estado ocultando algo más. No, solo quieres hacerme perder el tiempo. ¿Qué había ayer en el curry? ¿De qué era la carne? ¡Se va a revelar! ¡No! ¡Hay un cacho de Angélica dentro de nosotros! ¡Siempre estará en nuestros corazones! ¿Era Angélica? ¿Creíste que no me daría cuenta? ¡Ay, el pobre niño traumadísimo! Vamos a ver en plan de... ¡Me lo comí todo, no! ¡Eso es imposible! ¡No tienes pruebas! ¡No digas cosas tan horribles! Tú llevabas encima la llave de la sala de máquinas, ¿verdad? Ya sabes que Zuna siempre había querido ir allí a jugar. Espera, ¿lo hizo apóstalo de Zuna también? ¿Pusiste la llave a su alcance a propósito? ¡Madre! ¡Madre! Que la Zuna sí que pensaba que hubiese un accidente. ¡No digas eso! ¿Por qué iba a hacer algo tan horrible? ¡Dale! Megi, deja de mentir. Ni siquiera yo sé en qué estás pensando. Solo quedamos nosotros. Trabajemos juntos. El pasado debe quedar atrás. Olvidemos a Angélica y a Zuna. Da igual lo que hayas hecho. No te culparé. Todos lucharían por su propia vida. Así que... Dejemos este sitio y vayámonos a Tokio. Allí podremos llevar una vida cómoda. Encontraremos comida y un lugar en el que vivir. No. No. ¿Por qué? Aquí no queda nada. Esperaremos a la muerte si nos quedamos aquí. Aunque nos vayamos, no queda nada ahí fuera. Es que no lo has visto. El mundo exterior. Sí, lo sé. Así que podemos quedarnos aquí. Mientras, nos quedaremos aquí matándonos y comiéndonos los unos a los otros. ¿Eso piensas? Sí, solo así podremos sobrevivir. No hay otra manera. Aquí tenemos todo lo necesario. Es un buen sitio. No solo tenemos aire, sino también agua y comida. Además, hasta podemos tener algunas plantas. Está bien que quieras vivir. Pero no tiene sentido alguno ir al exterior. No puedes garantizar que encontremos un lugar mejor que este. Estar fuera es peligroso. Siempre y cuando estemos aquí, en este paraíso, podremos vivir felizmente. Es una pena, Maggie. Quería creer en ti. No hay ningún paraíso. Esto no es más que una cárcel. Matamos a nuestros amigos, como en un infierno en el que bebemos la sangre y nos comemos la carne de los demás. Iré yo sola. Dame la llave, Maggie. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Me voy. No. Es que no lo he dejado claro. ¿Por qué no lo entiendes? ¡Oh, Dios mío! ¿De dónde me he sacado? Madre sacó un arma, pero... La pistola cayó al suelo. Cerca de mí. Espera, ¿qué pistola? ¿Desde cuándo tengo una pistola? ¡Hija de...! ¿Por qué tengo que pelear contra ti? Eso debería decir yo. ¿Por qué no me dejas ir para comerte, Mikuri? No tengo por qué darte explicaciones. Siempre supe que darías problemas. Siempre curioseando. ¡Ojalá te hubieras muerto antes! Todos podríamos haber sido felices juntos. ¿Por qué no lo entiendes? Eso no es más que una fantasía. ¡Enfrenta la realidad, Maggie! ¡Jotaro, usa eso! Madre señaló la pistola que tenía delante. ¡Vamos! ¡Mátala! ¡Tú! La vida consiste en tomar decisiones. ¿Alguna vez has oído eso? Me encanta jugar contigo, Jotaro. ¡De verdad! Y me alegro de vivir aquí con todos. De verdad. Ha sido maravilloso nacer en este mundo. Bueno, tengo que elegir a quien disparo, ¿no? Sin importar lo que ocurra, tu madre siempre estará de tu parte. Confío en ti, Jotaro. Quédate aquí y sé feliz con todas. Jotaro, es decisión tuya. Decide por tu propia cuenta que está bien. Que es lo mejor. La pistola que llevaba madre era negra y pesaba mucho. ¡Qué forma tan cruel! Estaba listo y levanté el arma. Vale, a ver. Bueno, sí, como suponía, disparar a Mikuri es el final malo. Realmente habría que disparar a Megui. Así que vamos a ver primero cómo acaba esto disparando a Mikuri. Oh, me deja echarme atrás. Sí, disparar. Supongo que si me echo atrás me dejará volver a elegir y ya está. En plan de, ¿estás seguro de que quiero disparar a este? Jotaro, tú... Bueno, da igual. Sigue el camino que quieras. Nadie te culpará. Adiós, Mikuri. Viviremos aquí. Felices para siempre. Hasta que llegue el fin. Ah, esto ya es en el futuro, ¿no? Porque parece que ya está mayor. Jotaro, ¿tienes hambre? ¿Aún puedes oírme? Sí, mami. Tengo algo que decirte. Escúchame. Ya no puedo ver. Moriré pronto. No me dejes solo. Somos los únicos humanos aquí. Pobrecito. No seas infantil en un momento así. Escúchame. Si muero... Cómeme. Si seguimos así, sin comer ninguno... Ambos moriremos. Eres muy cruel, mami. Escúchame. Tienes que comerme. No tires nada, ¿vale? No te perdonaré si eres exigente con la comida. Lo siento, Jotaro. He sido una madre egoísta hasta el último momento. Aquí parece que ya está crecido, así que le voy a poner voz más madura. Solo quedábamos dos personas en este mundo. Madre y yo. Madre me había dejado casi toda la comida. A lo mejor sí que siguen jóvenes, pero por cómo habían dibujado a Meggie me parecía que tenía como arrugas y eso, ¿sabes? Como si estuviera ya mayor. Quería que viviese. Unos días después, una mañana, el cuerpo de madre se enfrió. Me la comí, tal y como le prometí. Jotaro, qué mal rollo con lo del canibalismo, ¿eh? ¿Qué hice mal? Quizás era un futuro predecible. No te perdonaré si eres exigente con la comida. Tienes que comértelo todo, Jotaro. Escuché la voz de madre. Final malo. El último bocado. Qué tétrico todo. Ah, vale, ahí tenemos la tercera. Debería estar apuntándomelo. No me lo estoy apuntando. Bueno, siempre puedo acudir a los vídeos rápidamente si necesito buscarlo. Vale, pues ahora nos tocaría ir a la otra decisión. Disparar a Meggie. Bien, volvemos a la decisión y esta vez, disparar a Meggie. Disparar. Lo siento, mami. ¿Por qué, Jotaro? Mientras estemos aquí, todos podremos sobrevivir y ser felices. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no hablaste con nadie? ¿Por qué no lo dijiste, mami? Ah, cierto. No se lo dije a nadie. Lo siento. No pude estar contigo hasta el final. Jotaro. ¿Qué, madre? Estoy aquí. Estoy aquí. Gracias por... ser... mi hijo. Lo siento, madre. Pero era necesario. ¿Se acabó? Meggie, lo siento. ¿Sabía cocinar siquiera a Mikuri? Vamos, Jotaro. Hemos traído todo lo necesario. Estamos haciendo la maleta, ¿no? Si no me falla la memoria, el túnel subterráneo debería llevarnos a otra salida aparte de la del almacén. Para empezar, cruzamos ese túnel para venir aquí. O puedo hacer más cositas. Jotaro, ¿te arrepientes de las decisiones que tomaste en el pasado? En efecto, puedes haberte equivocado. En la vida no hay una respuesta correcta. Lo mismo pasa con los errores. Así que, independientemente del tipo de fracaso al que te enfrentes, creo que es necesario que ocurra. Todo lo que ocurre en nuestras vidas tiene sentido. ¿Por qué ocurriría algo tan triste? ¿Por qué se producen sentimientos tan dolorosos? Tal vez te estén poniendo a prueba. Todo tiene su propio significado. Piensa en lo que eso quiere decir. Jotaro, los recuerdos de este lugar deben ser muy valiosos para ti. Todo lo que has pasado lo has sentido en tu propia piel. Sin duda, te ayudará en el futuro. Debes vivir, sin importar lo que pase. Oh, Dios mío, aquí hay muchas cosas. Y el problema es que no me dejan guardar. Guau, sí, aquí hay mucho que ver, pues... Planeaba hacer quizás hasta el final, pero me parece a mí que no. Voy a mirar un par de cosas más y me parece que ya el resto para otro vídeo. La última comida. Madre, Mikuri, Zuna, Angélica y yo. Puedo oír sus risas de tiempos remotos. Sé que no es más que una ilusión, pero abrir los ojos con esperanza. Aquella maravillosa vida que duró años. El valioso tiempo que pasamos juntos. Este mundo destrozado parecía tan distante que no habríamos sido capaces de regresar estirando la mano. Pero nuestras risas fueron reales. Han llegado momentos tristes para todos, y eso nunca podrá ser reemplazado. La encimera. Aquí se dejan muchos utensilios de cocina. Ya no volveré a probar la comida de madre. Madre y Angélica se esfuerzan mucho para cuidar de este sitio. Zuna y yo hemos ayudado muchas veces. Recuerdo ayudar a cuidar la flor favorita de madre. Es la flor favorita de madre. Se llama... Amsomnia. Significa amor con felicidad. Amor con confianza. Vale, pues ahora que hemos terminado con la primera zona, creo que vamos a dejar esto aquí. Para la próxima miramos el resto de zonas, que aún parece que nos va a tomar un pequeño ratito. Y ya salir supongo que será seguir hasta terminar la ruta. Muy bien chicos, pues dejamos esto por aquí. Para el próximo vídeo, pues supongo que terminaríamos ya con esta ruta. Y nos dará tiempo a empezar la siguiente. No creo que vaya a ser tan larga la parte del final. Pero bueno, de momento le toca descansar un poco por esta ronda a la cuna de la ruina. Y mañana... Esto se sube el viernes, ¿verdad? Mañana nos tocaría directo. Estábamos con Hades, pero... Me parece a mí que Hades se va a quedar ahí, ¿eh? Porque... Es que nos toma mínimo una hora llegar hasta el punto en que nos hemos quedado cada vez. Ya dije que al inicio, en el primer directo, que era un poco de prueba. Y entonces, viendo... Me ha comentado un poco Onion lo que aún me quedaba. Y... Yo creo que lo mejor es que deje ahí el juego. O sea, lo siento por el que estuviera interesado. Pero además es que también tuvo una recepción bastante mala el juego, ¿eh? En comparación a otros que hemos hecho en directo, había muy poquita gente. Si hubiera habido una mejor recepción, quizás se me hubiera animado mínimo a otro directo más. Pero... Yo creo que mejor no. Y para quemarme... Más de la cuenta, pues prefiero que no, la verdad. Lo que haremos, yo creo... Estábamos planeando quizás hacer un directo de Mario Party. Probando quizás el de la Switch. Aunque deberíamos hacer primero pruebas por nuestra cuenta. Pues nada, chicos. Dejamos esto aquí. Y antes de despedirme, darle las gracias a todos los miembros del canal por el gran apoyo que nos están dando. Y recordar que también os podéis hacer miembro a través del botón unirse que está más abajo. Si os ha gustado el vídeo, os animo a dejar un like, un comentario y a suscribiros al canal. Muchas gracias por ver y... Adiós. 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 Oye, Maggie. El curry de hoy... Sabe un poco amargo. ¿Eh? Serán imaginaciones tuyas. ¿Tienes fiebre, Zona? ¿Te encuentras bien? ¿Te imaginas que ha echado cachitos de Angélica en la comida? ¡Ay, sería súper creepy!